En este momento me encuentro desde este cruce de la vía Panamericana, sector precisamente de Campo 23, donde la comunidad desde la mañana de este lunes ha decidido tomarse una vía de hecho y bloquear precisamente lo que es este importante punto de la vía nacional. Esto mencionan ellos por incumplimientos por parte de la alcaldía distrital, específicamente por la Secretaría de Educación, mencionan por compromisos y agendas que han tenido en el tema de infraestructura, en el tema de PAE, temas de alimentación escolar, entre otros puntos que ellos tocan. Precisamente hablamos con estudiantes de esta institución quienes nos argumentaron la problemática y las necesidades que ellos como estudiantes tienen para decidir a la Secretaría de Educación de Barranca Bermeja. Bueno, las primeras tres necesidades que necesitamos y solicitamos, uno, la infraestructura del colegio, ya que no contamos con aulas de salones, contamos con salones adecuados para las clases. Tenemos un bloque de salones que están en mala condición, que ya en ciencia están demasiados de torados. Dos, el PAE, que los otros, solo lo que complemento es décimo y once, lo que atende con el almuerzo. Los otros estudiantes no reciben el complemento de almuerzo, por lo que no ha visto una solución. Y tres, el transporte, que el colegio tenga su transporte privado para que ninguno de los estudiantes se vea afectado hacia, hacia, ¿cómo es que se llama?, hacia su camino a la casa. Por parte del Comité de Padres también habló la señora Paola Forero, que nos argumentó el apoyo y el respaldo que han tenido los padres de familia con sus estudiantes precisamente en estas vías de hecho. ¿Por qué estamos nosotros como padres de familia apoyando a los estudiantes que hoy tomaron la iniciativa en este paro? Por la falta de compromiso de la Secretaría y de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja, puesto que ya hemos ido nosotros como Comité de Padres de Familia varias veces a la Secretaría de Educación a firmar cualquier cantidad de actas y todas nos las han incumplido. Todos los acuerdos que hemos firmado por fecha, por una cosa, por un papel, por lo otro, todos sus papeles nos lo han incumplido, entonces los muchachos hoy salieron a las vías de hecho porque están cansados de los incumplimientos que ha tenido la Alcaldía Distrital. Entonces estamos buscando una mejora a nuestra institución educativa, una mejora a infraestructura. ¿Por qué? Porque esa escuela en estos momentos está en deterioro. Por su parte, la presidenta de la Junta de Acción Comunal, la señora Luzmari Calderón, habló para las noticias respecto a las peticiones consecutivas que ellos le han hecho a la Alcaldía Distrital precisamente por el tema de la educación y de la infraestructura en Campo 23 y esto fue lo que nos dijo. Ya llevamos más de siete actas, siete reuniones en la cual ninguna, ninguna acta nos han cumplido. El año pasado a gestión de riesgo nos inhabilitó seis salones de los cuales en este momento los muchachos están estudiando en hacinamiento y están perdiendo horas de clase ya que no hay el espacio suficiente para que ellos se puedan desarrollar libremente como estudiantes. Aparte de eso, estamos a las esperas de seis aulas provisionales que venían prometiéndonos desde el año pasado, iniciando con contenedores y este año debían habernos las dado en el mes de abril. Vamos en septiembre, llegando a septiembre y nada. Finalmente, el secretario de Educación, Einer Mancera, habló también para la Cámara de Enlaces Noticias argumentando el trabajo que ellos, como alcaldía menciona, han llevado a cabo en este punto de Barranca Bermeja, en esta escuela y también lo que han articulado en el tema de transporte y de alimentación escolar. Aquí en Campo 23 ya hemos estado varias veces en reuniones con el Consejo Directivo, con los estudiantes y precisamente por esas condiciones en que está ese colegio, por eso es que la Secretaría tomó la determinación de formular un proyecto nuevo para este colegio y se está haciendo. Ya tenemos los arquitectónicos aprobados por el Consejo Directivo, por la comunidad. Y también lo otro es el tema de unas aulas provisionales que pidió la comunidad en su momento. Hombre, que lamentablemente el proceso de contratación fue declarado desierto. Entonces tendremos que esperar unos 20 días más hasta que se adjudique ese proceso y poder construir las aulas provisionales para los estudiantes en Campo 23. Es decisión de ellos, es decisión de ellos. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, es mostrarnos nuestras actuaciones y compromiso. Yo espero que se levante el bloqueo porque la verdad es que es muchísimas personas en las que se afectan esta vía nacional. Estamos en esa tarea, ojalá que se pueda levantar este bloqueo. Compañeros Barranca Bermeja, finalmente la comunidad y los estudiantes, así mismo como los padres de familia, argumentaron que seguirán con las vías de hecho, o sea, bloqueando este punto de la vía nacional hasta no tener respuesta positiva y también trabajos, también ejecución por parte de la alcaldía distrital en cuanto al tema de las necesidades que ellos manifiestan. Principalmente mencionan el tema de infraestructura, mencionan también el tema de transporte escolar y de alimentación escolar para los estudiantes de este importante punto de Barranca Bermeja. Esto es un informe para las noticias con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.